Nos encontramos en el número 315 de la calle Sor Juana Inés de la Cruz de la Colonia Unidad Nacional de Ciudad Madero donde este fin de semana, para ser precisos, el día sábado se suscitó una lamentable tragedia en este domicilio donde fue asesinada la señora Elizabeth, tía del jugador profesional Rodolfo Pizarro podemos ver aquí que la escena del asesinato se encuentra acordonada por las autoridades que están haciendo una investigación que ha dado un giro escalofriante porque se presume que los presuntos agresores es un enfermero que fue contratado por la familia para darle servicio al esposo que se encuentra en una enfermedad bajo tratamiento y se presume que el enfermero acompañado de otra persona que se hizo cómplice el día sábado a las 9 de la noche descubrieron a la señora Elizabeth quien había fallecido presuntamente por asfixia y el esposo se encontraba delicado y fue trasladado al hospital regional de Pemex este hecho ha generado conmoción en la zona sur del Tamaulipas ya que el futbolista profesional Rodolfo Pizarro pues es una persona muy reconocida ya que jugó en el equipo de Monterrey y en las chivas de Guadalajara las autoridades se encuentran haciendo la investigación sobre estos hechos podemos ver aquí que la casa pues está asegurada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas al fondo, allá al fondo podemos ver que se encuentra una correa de un perrito se encuentra una correa, está una silla donde probablemente la víctima ahí se sentaba a reposar vemos esta camioneta, una Jeep Diverti que se quedó estacionada quien descubrió esta lamentable tragedia fue la mamá de Rodolfo Pizarro quien al estarle comunicándose con su hermana Elizabeth pues no tenían comunicación, ella lo que pues hizo fue venir a la casa y al descubrir esta lamentable tragedia que ha conmocionado mucho en esta zona donde radican personas que trabajan en petróleos mexicanos vemos que los vecinos, los vecinos atemorizados, no hablan del tema vemos que la casa cuenta con cámaras de seguridad que son medios de prueba para la Fiscalía que les urge resolver este caso de primero se manejaba que había sido un grupo armado que violentamente ingresó al domicilio y había con impactos de bala y armas de fuego cometido el asesinato de la señora Elizabeth Tomás González quien en estos momentos su cuerpo está atendido en funerales de la avenida Ejército Mexicano en Tampico, Tamaulipas donde se han dado cita la mamá del futbolista Rodolfo Pizarro los papás, familiares y amigos vecinos de aquí de este sector de la Unidad Nacional de Ciudad Madero para darle la última despedida a la señora Elizabeth que se sabe por las pesquicias de la investigación de la Fiscalía que murió por asfixia este hecho ha conmovido a los políticos el secretario del Ayuntamiento de Ciudad Madero Juan Antonio Ortega Juárez esta mañana dio a conocer que el alcalde Adriano Seguera Kermio pidió a las autoridades de Tamaulipas a la Fiscalía, a la Policía Investigadora que se apocaran en este caso tan lamentable aquí en el sur de Tamaulipas donde esta tragedia ha conmovido a varias personas residentes de aquí de la zona sur un hecho muy violento donde fue encontrada sin vida la señora Elizabeth Tomás González tía del futbolista profesional Rodolfo Pizarro el futbolista se encuentra en estos momentos en Grecia donde está jugando con un equipo profesional en su cuenta de Facebook en su red social le escribió tía te voy a extrañar te voy a extrañar mucho tu sonrisa que siempre tenías una sonrisa para todos y la recordaré con mucho cariño te quiero esas fueron las palabras de Dolofo Pizarro en sus cuentas en sus redes sociales despidiéndose de su tía que aquí vivía donde por aquí vino el futbolista a visitarla muchas veces este caso pues ha conmovido a la comunidad aquí en el sur del estado y pronto pronto se encuentra la fiscalía investigando el caso ya que se presume que el enfermero de confianza el que venía a atender al señor de la casa pues fue el que cometió con un cómplice más este lamentable asesinato vamos a seguir informando sobre estos hechos en estos momentos la funeraria Altamira en ejército mexicano de Tampico se encuentra llena de arreglos florales y de personas que van a despedir a la señora Elizabeth como vecinos familiares vemos que los vecinos pues poco quieren hablar del caso esta es una zona donde radican petroleros la unidad nacional y pues ha sufrido últimamente asaltos y hay otros casos también que han conmovido en esta zona mi nombre es Esteban Paredes estamos transmitiendo en vivo desde Ciudad Madero de Tamaulipas que tengan excelente y bonita noche Revista Vertical Periodismo que va a fondo